El Atlético Nacional ya tiene técnico, se trata de Santiago Escobar. El Sachi regresa al equipo verde con el reto de convertirlo en campeón de la Liga Postobón en 2011. El lunes será presentado oficialmente. El técnico que dirigió al Nacional Campeón en 2005, otra vez estará en el Banco Verde el próximo año. Para mí es el regalo más grande de Navidad que recibo. En aquella temporada en el que Nacional consiguió la octava estrella, solo perdió dos juegos. Llego en un momento complicado en el tema deportivo, pero ese tipo de retos a mí me gustan. Santiago Escobar regresa con el propósito de devolverle la identidad futbolística que la afición extraña. Este es un reto importante, es el equipo más importante de este país, el significado que tiene para una hinchada grande. Aunque aún no habla de refuerzos, el delantero Carlos Rentería retorna al verde como fórmula de gol. Es un tema demasiado importante en este proyecto que vamos a arrancar en la próxima temporada. El primer encuentro de Santiago Escobar con los jugadores será el 5 de enero, cuando Nacional inicie la pretemporada. Pues a Santiago que es un gran técnico y una excelente persona, muchísima, pero muchísima suerte.